Bokertop, muy buenos días para todas La clase de hoy se va a titular Pedir perdón, perdonar y perdonarnos Voy a empezar pidiendo perdón que me reterce El voice decía 831, corrí 300 metros para llegar lo más rápido que pude Así Es muy interesante, el mes de Elul Se llama Jodesh Arrahamim Beasrihot El mes de la compasión y de los perdones O de los pedidos de perdón En el mes de Elul nosotros pedimos perdón ¿Y qué pedimos en el mes de Tishrei? ¿Qué pedimos para Roshanah? ¿Qué es lo principal que pedimos? Exactamente, que nos inscriban y nos sellen en el libro de la vida Quiere decir que para pedir vida primero tenemos que pedir perdón Pedir perdón es una condición para poder pedir después vida Ese es el orden cronológico de las cosas Ahora, hace varios años atrás yo estaba en la casa de mis suegros Que llevan desde larga vida Amén Y era Shabbat Ellos compraron el diario Se me vio por ojer el diario El diario Y aparecía el nombre de un libro Que se llamaba The Journey ¿Sí? En el libro de Masá De hecho es la traducción en inglés Pero en el libro se llamaba Masá Que conté una historia muy interesante Me interesó Fui a una librería después La semana siguiente y lo compré El libro cuenta la historia De una mujer Que tenía algo así como 38 39 años Y esta mujer No sobre nosotros No sé Le empezó a crecer el estómago Se hizo un examen Se dio cuenta que no estaba embarazada Fue al médico El médico le dijo Señora Usted tiene un tumor del tamaño De una pelota de básquetbol Y le dice Hay que operar Pero esta mujer No estaba muy a favor de la medicina convencional Y le pregunta al médico ¿Cuánto tiempo usted me da Para que yo trate de tratarme Lo que tengo a mí misma? El médico le queda mirando Como diciendo Estás mal de la cabeza O sea No es que tenga una uña encarnada No es algo chiqui No es algo menor Es algo grande Es algo peligroso Pero esta mujer era muy firme Y le dijo Al médico le doy Creo No recuerdo Creo que cuatro semanas Si en cuatro semanas no hay un cambio Hay que operar Porque esto es peligro de vida No es un juego Ok Esta mujer aceptó Se fue Volvió a su casa Y dijo así Yo soy una mujer sana No fumo No tomo alcohol No me drogo Como sano Hago deporte No hay ninguna causa puntual Por la cual Algo así podría pasar Pero todo tiene una causa Nada pasa en el mundo Sin una causa Todo tiene causa Y esta mujer Y esta mujer se pone a pensar Entonces Tiene que haber una causa ¿Cuál será la causa? Y esta mujer lo que decide hacer Es un viaje por el túnel del tiempo Hacia su interior Y hacia su pasado Y tratar de recordar Y tratar de recordar todas las cosas Que en algún momento A ellos le causaron dolor Tensión Y en este viaje Por el túnel del tiempo Se acordó Que cuando tenía cuatro años Una vez Su papá La había insultado En público Y le pegó un cachetazo Y la echó Del lugar donde estaban Esta mujer Con 38, 39 años Cuando recordó Lo que le hizo su papá Sintió otra vez Rabia y dolor Quiere decir Que eso estaba todavía ahí Estaba muy tapado Por los años Pero estaba todavía ahí No lo había superado Tuvo un diálogo Imaginario Con su padre Trató de juzgarlo En primer lugar Lo que se llama Lecafshut Con el beneficio y la duda Diciendo seguro Que tuvo un día difícil Que sentía mal Que lo olía la cabeza Que tuvo un problema con alguien No era conmigo Se descargó conmigo Pero no era conmigo Si uno quiere perdonar Hay que tratar de buscar Todos los atenuantes posibles Hacia el otro Para poder perdonar Porque si vas a buscar agravantes Es obvio que te va a costar Mucho más perdonar No estoy hablando solamente De decirte perdono De perdonar Que son dos cosas distintas Uno puede decirte perdono Pero dentro de uno No perdonó Y el trabajo interno acá Es que una persona Realmente logra perdonar Logra sacar Eso que uno tiene Dentro de uno Entonces esta mujer Después de tener Este diálogo imaginario Con su padre Le dice Papá Te perdono Respirando Sacó el aire Dijo Papá te perdono Ya está No quiero seguir cargando Con este dolor que tengo Después Se acordó Que cuando tenía siete años En una competición En una carrera Estaba por ganar Una competencia Por llegar primero Y justo una amiga Se la adelantó Y le ganó ¿Qué sintió en ese momento? Rabia Estás casi llegando Y él se te mete en el medio Y se pasó antes Y sintió otra vez dolor Rabia Tuve un diálogo Con ella misma Y dijo me perdono O sea en la vida No siempre se puede ganar A veces se gana Y a veces no se gana Y así fue avanzando Por la vida Diferentes situaciones Que le fueron pasando Con otros Con ella misma Y fue limpiándose Ahora Hay veces que una respiración Profunda alcanza Y a veces son 50 respiraciones Y él le dice algo muy grave Y muy duro Y muy doloroso Entonces es difícil Es un trabajo interno Muy 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 intenso Cuenta que una vez Abro paréntesis Una persona va con un rabino Y le dice Rabino le quiero pedir perdón Porque No recuerdo Dije una cosa mala Sobre usted El rabino le dice Dice No te perdono Volvé la semana que viene Entonces la semana que viene Vuelve el señor Y le dice Rabino le quiero pedir perdón Dice Ahora te perdono Dice ¿Por qué no me perdonó Hace una semana? Porque si hace una semana Yo sentía que no te podía Perdonar todavía Y que si te lo hubiera dicho Hubiera sido falso Hubiera sido una mentira No hubiera sido verdad Porque te lo hubiera dicho La boca para afuera Pero en verdad No te había perdonado Trabajé sobre mí Toda la semana Ahora cuando te digo Que te perdono En verdad te perdono Y a fe O sea tiene que ser Algo auténtico Si no Es todo Es todo superficial Y es todo vano Y es todo falso Y es todo mentira En realidad es mentira La Torah se llama Torat Emet Es una Torah de verdad Una Torah de la verdad De poner las cartas Sobre la mesa Y hacer las cosas Como se tienen que hacer Porque si uno No está jugando No solamente con el otro Con uno mismo Uno está mintiendo Y dicen que la amistad De no mentir No solamente no mentir A los demás Es no mentirse a uno Sino engañarse a uno mismo Que la gente a veces Trata de tapar cosas Pero en forma profunda En el seno de cada uno No sabe cómo son las cosas Entonces Esta mujer Como dice Como dije Fue perdonando A todas las cosas Que le habían pasado O que otros le hicieron Y también se cuidó Con lo que comía Trató de comer más sano Y comer comidas más vitamínicas Y demás Y vuelve al médico A las cuatro semanas El médico dice Wow señora La felicito Si es chico En vez de una pelota de básico Ahora tenemos un melón Un poquito más chiquito Si pero también hay que operar Porque tampoco se puede dejar Esta mujer dijo Si yo ya logré hacer esto Entonces Vamos a seguir trabajando Sobre esto Volví a su casa Hice lo mismo Pirilando mucho más fino Cosas mucho más sutiles No cosas grandiosas Volver a recordar Sentir Y sacar cosas de su interior Volví al médico Cuatro semanas después El médico le dijo Le doy de alta Se le fue el tumor Esto es una historia real Ok Y esta mujer escribió En base a eso Escribió el libro Y se ayudó a una técnica Para ayudar a personas Y demás Es muy muy impresionante Se llama En el libro se llama Hamasá La autora se llama Yo Jordan 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 Bice Jordan Bice Y en inglés se llama Dejan Y en español Debe existir también El viaje La travesía O Mayukase Algo por el estilo Es muy muy impresionante Ahora Primero que quiero decir Obvio que Si una persona No solo nosotros Tiene una enfermedad También hay que ir al médico O sea es que cualquier cosa Si voy a meditar Pero Pero sin lugar a dudas Que chubá es también Un trabajo interno No solamente O sea chubá Y corrección También es una enfermedad Una enfermedad porque viene Una enfermedad tiene una causa Y la causa En general Tiene que ver también Con cuestiones espirituales Entonces también hay que hacer Paralelamente ir al médico Cuidarse lo que uno come Toma Etcétera 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 Hay que hacer un trabajo De limpieza interior Yo una vez Viajé a Argentina Hace algunos años atrás Y me pidieron que dé una clase Si para refugás Para que se cure una persona Que estaba enferma Con la majalá Con la enfermedad Si no sobre nosotros Yo conocía muy bien A la familia Llego Comedor de la casa Bastantes personas Yo me siento Los miro Y empiezo la clase Diciendo esto Ustedes están Mal de la cabeza O sea no es una forma Demasiado refinada Ni políticamente correcta De empezar una clase Y la gente Así me conocían No es que los pedía Por primera vez Todo el mundo así Y les digo así Acá a alguien le falta Comida A alguien le falta ropa A alguien le falta un techo Las cosas básicas Le faltan No Digo ¿Saben por qué Esta persona se enfermó? Le dije La verdad Era una persona No era una persona Que se enfermó Porque fumaba Cinco cajas y guerrillos Por día Ni porque no se cuidaba A una persona que era sana En el día a día Vos vivías una persona Delgada Sana Sana ¿Saben por qué se enfermó? Digo ¿Saben por qué se enfermó? Por las tensiones Por el En la Argentina Los judíos Ahora bien dicen El mazari No la plata El dinero La competencia Ver esto El otro Todo el tiempo Tensión 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 ¿Cuál es una persona Se enoja? Automáticamente El enojo Se proyecta En todo el cuerpo Porque tenemos Un sistema nervioso central Y nervios hay En la punta del dedo también Entonces ¡Bum! Entonces esa energía negativa Va al cuerpo entero Entonces una persona Que viene acumulando Tensión 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 Enojo 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 Rabia 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 Etcétera Y la persona No evacúa eso No lo saca Eso no se diluye Eso no sale Cuando una persona No sale Cuando una persona Va al baño Son necesidades fisiológicas No sale a nivel físico eso Eso se radica en el cuerpo La persona no elimina eso Eso es veneno Que al final de cuentas Puede transformarse en enfermedad La mayor parte De esas enfermedades Tienen que ver hoy en día Con qué constrés Con tensiones Que después generan otras cosas Que lo vemos clarísimamente ¿Cómo? Problemas hormonales De lo que uno quiera Y hay investigaciones De lo que uno quiera Y eso es algo que es real Y está comprobado científicamente Esto sin lugar a que influye Obviamente todo influye sobre todo Pero también es un aspecto Muy muy importante Que hay que cuidar Entonces así como la persona Se ducha cotidianamente O por lo menos periódicamente Por todos los días Daca dos días Pero nadie se daña una vez por mes Ni por semana Se daña un poco más Entonces también La persona tiene que hacer Ese trabajo de limpieza interna También en forma cotidiana De hecho en verdad lo hacemos La pregunta es si lo hacemos En forma técnica o en forma verdadera Porque todas las noches Cuando vamos a dormir Decimos Y ahí decimos Yo perdono a toda persona Que me hizo algo malo De pura y sal De cualquier otro pueblo Y que nadie sea castigado Por mi culpa Lo decimos todos los días A diario Entonces ese es un trabajo interno Pero ¿Qué pasa? Como decimos en forma cotidiana Vamos muchas veces En piloto automático Leemos Entonces lo que habría que hacer Y me incluyo a mí también Porque la corrida en el día Estás agotado Y anda a concentrarte A las 12 de la noche A una de la mañana Es más difícil Pero la verdad Que uno debería hacer Ese trabajo De limpieza interna De perdonar Las cosas que me pasaban Perdonar A los demás Aparte hay algo Que es muy claro Que cada sentimiento negativo Que el ser humano tiene Es autocastigo Uno se castigó De uno mismo El otro Voy a decir algo El otro capaz que merece El infierno Por lo que hizo Puede ser Pero si uno se enojó Es castigo para uno Si uno gritó al otro Capaz que uno le gritó al otro Y el otro se siente mal Porque uno le gritó Pero uno se hizo un daño a uno Uno gritó Uno se puso nervioso Se tensionó Salvo cuando Dos veces hay que hacerlo Es un pequeño paréntesis Que la persona lo hace Con plena conciencia De que es lo necesario Puede ser Hay que levantar la voz Puede ser Si la persona lo hace Bajo control o descontrolada Esa es la pregunta Yo recuerdo una vez Que estaba de rabino En Guatemala Y se rompió El coche El carro que tenía Lo llevé al mecánico Y dice Si mañana Venga por acá A la tarde Que está pronto Llego y me dicen Uy no Disculpa Que demoré Bueno Puede pasar Me dice Pero vení mañana Que va a estar pronto Al día siguiente Llego Y no está pronto Entonces entendí Que acá hay que gritar Porque si voy a venir suave No va a funcionar Y yo el coche lo necesito O sea Hay cosas que uno necesita ¿Qué vas a hacer? O sea agarré Levanté la voz Pedí un buen grito Al día siguiente Cuando llego Está el coche Capaz que si no estaba Todavía O sea Hay que tener los pies puestos Sobre la tierra El tema es que Es tener control A veces hace falta Y hay que hacerlo De forma excepcional ¿No? Hace falta Todo el tiempo Hace falta O no hace falta Todo el tiempo La situación es que hace falta Malazo Estamos en el mundo No somos ángeles Pero es tener control Yo no me enojé Yo estaba bajo control Decidí que tenía que evitar Decidí que tenía que gritar Decidí que tenía que hablar fuerte Porque si no No iba a lograr lo que quería Y era algo importante No Era un detalle No me importa No es una ropa que bueno Hoy la tengo en 12 semanas ¿Algo que necesitas? Entonces como dije El tema de perdonar ¿Sí? Y es algo que es muy recomendable Estamos en un mes Que especialmente Tiene la fuerza espiritual Para poder hacerlo Jode Yarrachamim Beasrihot Emei la compasión Y de los perdones Entonces hacer ese trabajo Hacer un túnel de tiempo En la vida a cada uno Pensar en cosas Que a uno le pasaron Y descargar Ir livianos por la vida Ir más livianos No ir con la mochila Había un poema Que dicen que lo escribió Borges Dicen que no lo escribió Borges Se llama Momentos o instantes Y dice Si pudiera vivir Nuevamente mi vida En la próxima tataría Y una de las cosas que dice Es de viajar más liviano Dice No llevaría En todos los viajes Una bolsa de agua caliente Un paraguas Y un paracaídas Porque que pasa Y justo estoy en un avión Y justo pasa algo Por lo menos me puedo tirar De paracaídas O sea Es un poco exagerado Pero no hace falta Un paracaídas Y un paraguas No siempre hace falta Y si hoy justo va a llover Estamos en verano Ok Va a bolsa de agua caliente Justo Y si justo tengo frío Estamos de manga corta O sea Gente que trata de ser Precavida Para cubrir todas las situaciones Pero va con una mochilota En la vida Estamos diciendo cosas Que son muy Muy profundas Y hay que meditar Cada uno en su situación En su vida personal O sea Pensar todas las cosas Que estamos cargando de más Cuando yo soy guía turístico También Hago propaganda Estoy contando Es anecdótico Que cuando nos subimos Mechada a veces Con grupos caminando Al amanecer Entonces cuando estamos Por subir Le decimos a la gente No lleven nada Lleven solamente La botella con agua Y si van a rezar arriba Entonces talite firín sidur Nada más Capaz que tienen En la mochila Tienen ropa para cambiarse Para un almuerzo Tienen las Zapatillas Sports Championes Como se dice en cada país Zapatos de deporte Tienen no sé Una toalla Etcétera Etcétera Cuás estás con la mochilita Que la levantás acá Dos kilos más Tres kilos más No te pesa mucho Es una mochila que pesa Cinco kilos Bueno pesa ocho kilos La levanto Tenemos fuerza Para levantar ocho kilos En vez de cinco Porque tenés que subir Masada desde abajo Hasta arriba Seiscientos metros Perdón Cuatrocientos metros Hasta arriba Hasta arriba Ahí te pesa Ahí te pesa Entonces Si uno va con la mochila pesada Y las cosas que a uno le pasaron Todo es más difícil Y nunca podés disfrutar De todo al cien por ciento Porque tenés eso Que está Todo el tiempo Como alguien que te Vos que estás Todo el tiempo Estás haciendo esto Todo el tiempo Te está tocando Dale Es muy incómodo Es muy desagradable Entonces claro Lo que hay que hacer Hay que Un segundito Hay que saber Eliminar Eliminar todo eso Hay que sacar Todo eso Uno tiene que preguntarse Cuáles son las cosas Que me pesan Cuáles son las cosas Que estoy cargando de más Es en el tema De la respiración Respirar Cuando uno saca el aire Sentir que uno está sacando Voy a hacer paréntesis también A veces uno tiene rabia Por cosas que a uno le pasan Uno tiene que descargar ¿Cómo uno descarga? Una vez es la verdad Si a una persona le pegan ¿Cuál es el instinto natural De la persona? Devolver Regresar Esto no es Te pegan un cachete Pon el otro El judismo no es así Mi abuela me dijo Si te pegan uno Pégale dos Mi abuela muy Hasta siempre Si Juan de Bruja Perdón Que falleció hace unos años Si así me enseño Entonces Si uno le pone Tiene ganas de devolver Y es el instinto natural De la persona Salvo que si el profesor Es masoquista Nadie quiere dejarse pegar Ahora una vez recibió Golpes en la vida Todo tipo de cosas Que a la gente le pasa Cosas Pequeñas Y cosas Muy duras Y muy difíciles Y muy graves Y la persona está con ese Con esa impotencia A veces A veces ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? A una persona Le podían pasar cosas Y la persona no podía responder ¿Por qué? Si a un niño Cuando era chico Le pegaban El niño no podía devolver No podía Pero el niño Se quedó con toda esa rabia Ese enojo De la impotencia De no poder devolver Eso está ahí Eso está ahí también Eso lo tiene que sacar ¿Cómo lo saca? Obvio que no te vas a esperar A crecer Y después Pero yo lo recomiendo Esto a mucha gente Hombres y mujeres Por igual En lugares Adecuados y recatados Una bolsa de boxeo Si agarrar Pegar Un mes pegás 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 Y cuando estás pegando Pegás Todo lo que te causó Dolor Rabia ¿Sí? Exageradamente Imagínate la persona Que te lo dice Seguramente que te estás pegando Si eso te Un segundo Si eso te ayuda Hasta que es el último gol Pegás ¡Pah! Ah Ya está Ya está Ya está ¿Cómo? ¿Es bueno? Seguro que sí Seguro que sí Hay que hacer todo O ir a una montaña Y gritar Un lugar que no haya nadie Que nadie se asuste ¡Ah! ¡Ah! O sea Todo lo que a vos te ayuda A descargar Siempre y cuando No cause un daño A vos o al otro O sea Me problema para descargarse La cabeza contra la pared Y eso no sirve ¿Ok? Pero todo lo que no cause Te causa un daño Ni a vos ni al otro Y se puede hacer Hacelo Porque si lo estás cargando Con la mochila Clarito Sí, perdón Hacelo ahora Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Siempre Siempre se puede Entonces hay que buscarla Hay que ser creativos Hay que ser Berejit, Bara, Eloquíme Te llamé en Betárez Berejit, Bara Es interesante Las tres primeras letras De Berejit Y las tres primeras letras De Bara Son iguales Betre y Yalef Betre y Yalef ¿Ok? La palabra Berejit Significa en el comienzo O se traduce en el comienzo Y Bara Significa dos cosas Por un lado creo Pero es raíz de dos palabras Betre y Yalef La palabra libro El verbo libro Que es crear Y también la palabra Briut Que es salud ¿Ok? La salud tiene que ver ¿Con qué? Tiene que ver con desarrollar Vidas creativas Y vidas creativas Es en todos los ámbitos También lo que acabo de decir ¿Cómo hago para perdonar? Cada uno es distinto Capaz que es lo que me sirve a mí No te sirve a vos Entonces uno tiene que buscar La técnica que a uno le sirve El sistema que a uno le sirve No es esto Que es el mismo sistema Y es aplicable a toda realidad No es aplicable a toda realidad Y uno tiene que pensarse La proporción A gente tiene mucha energía física Entonces tienes que cargar Tienes que cargar más a nivel físico Y a otro que Más emocional Entonces Tienes que tratar de encontrar Y a veces prueba y error también Prueba y error Una persona tiene que hacer dieta Quiere hacer dieta ¿Cómo hace? O va a ser nutricionista Te hace todo un examen Y te dice Bueno, acuerdo a tu Altura, peso, etcétera Constitución, sangre, etcétera Tienes que hacer esto y aquello La persona puede estar sensible A lo que come La verdad que Hoy me comí 5 milanesas Me hacen un poco mal Vamos a bajar a 4 Entonces hasta que te das cuenta No, lo que yo decía Para estar equilibrado Es un poco acá Quizás no va a ser tan exacto Quizás es una nutrición más exacta Pero te podés ayudarte cuenta Cómo reacciona tu cuerpo A lo que vas ingiriendo ¿Ok? That's it Es el mismo sistema También a nivel interno Vamos a probar A ver qué sistema más me sirve Y nadie se conoce Nadie nos conoce a nosotros Mejor que nosotros A nosotros mismos Entonces nosotros Podemos ser los Los mejores médicos de nosotros Los mejores psicólogos de nosotros Si hacemos realmente Ese trabajo De introspección Y como dije también Un poco de prueba y error Y si te equivocaste No pasó nada Te levantás Que empezás de vuelta Next Yo siempre digo next La palabra principal en la vida Es next Lo que sigue No quedarte estancado Pero bueno Salió, qué mal ¿Verdad? Dar de vuelta la página Para adelante Todo el tiempo Todo el tiempo Yo siempre digo que La pregunta principal en la vida ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la pregunta principal en la vida? ¿Saben cuál es? ¿Y a partir de ahora qué? Esa es la pregunta principal en la vida ¿Por qué? Porque lo que pasó Decimos Hay una canción que dice Mashiaya Ya Hay Karla Tienme Atrala ¿No? Lo que pasó pasó Y lo principal Es volver a comenzar Empezar de vuelta Cada uno tiene de vuelta El paquetito De aquello y de lo otro Y excepciones Una vez Dime charla Sobre temas de Noviazgo Digamos Entonces dije ¿Qué pasa por ejemplo Con Chicos o chicas Indiferentes? Las chicas un poco más Porque son más emocionales Las cosas quizás Les afectan un poco más Quizás Pero ¿Qué pasa Una persona que Salió muchas veces Y cada vez que salió No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó O sea salió muchas veces Y no funciona ¿Qué pasa? La persona cuando sale La próxima vez ¿Cómo sale? Genera un mecanismo De autodefensa De autodefensa Primero que puede ser Que ya Se sugestiona Como que no va a funcionar Segundo Tampoco deja que funcione ¿Por qué? Porque muchas veces Salió con la persona Dos semanas Un mes Y no funcionó Que la persona Se ilusionó Y no funcionó No es que salió una vez Y ya está Y ya está Bueno Pasó Pero hay gente Que estuvo Varios noviazos Y no funcionaron Entonces cuando la persona Va al próximo ¿Cómo va? Va a la defensiva Y no quiere animarse A dar un paso Hacia adelante ¿Por qué? Porque si no funciona Doble excepción Más sufrimiento Entonces ¿Qué pasa? Como la persona Va a la defensiva Está en una trampa Porque no permite No se permite A sí mismo avanzar Entonces ¿Qué haces? ¿Está bien? Malasot ¿Qué se hace en las cosas así? No hay opción No hay opción Al final Al final hay que jugársela Hay que tratar de Tratar de analizar previamente Si es razonable No O sea Tratar de hacer los deberes De la mejor manera que uno pueda Puede Pero seguridad 100% No hay No hay Seguro es ayer solamente No hay Entonces al final de cuentas Malasot Hay que tratar de jugársela Hay que hacer mucha chula Hay que hacer los deberes Pero hay que jugársela Porque si no Te quedas estancado Donde estás Y no avanzás Entonces ¿Sabes lo que? Es decir Cada vez que uno empieza Empezás de vuelta Como si es la primera La primera vez que salgo Forever young Como dice la canción por ahí Siempre joven Empezás de vuelta Ya está Es la primera vez Cierro los ojos Me mentalizo Tengo Pónganle 18 años Salgo por primera vez Hay tú un trabajo interno Que podés hacer Se llama No se llama Dimion mudraj Es imaginación guiada No sé como se traduce En español Ok Vos con la imaginación Podés hacer todo un trabajo Previo de preparación Y eso te va a influir 100% Te va a influir Si vos te sugestionás Te programás Ok De una manera Entonces vas a actuar De esa manera Y eso te va a ayudar Me extendí un poco más Del tema del perdón Pero como que Se conecta una cosa Con la otra Y es parte del trabajo Para alivianar la mochila Para quitarle peso a la mochila Ok Dije entonces La chava Pedir perdón Perdonar y perdonarnos Empezamos por la parte De perdonar Si perdonar Perdonar a las personas Perdonar situaciones Perdonar Cada día perdonar Todos los días Sacar el peso extra Para ir Livianos por la vida La segunda cosa Es Perdonarnos A nosotros mismos Nos equivocamos Somos humanos Allem sabe que somos humanos Perdonarse a uno Si Cada uno con sus dificultades A uno le cuesta más Perdonar al otro Y con uno Hay gente que con uno Es mucho más Como se dice Más Permisivo Más light A veces Hay gente que a uno Se hace rebajas Y hay gente que se da palos Todo el día ¿Verdad? Hay gente que dice No, está todo bien Hace desastres A los demás Y les parece que nunca hizo nada ¿No? Es él Es muy sensible O sea Le dijiste todo No, ella es muy sensible Vos le destruiste Pero es culpa de ella Es culpa de él ¿Ok? Y hay gente que a veces Hay gente que hace La más mínima cosa Y se da palos Una vida entera Por eso que hizo Y no vive Una vez me acuerdo que Vino un chico a verme Y me dice Yo lo veo que está mal Y me cuenta Que él estaba por hacer Él quería hacer Un negocio Y había una ley Que se estaba Por promulgar Que iba a permitir Que él haga ese negocio Donde iba a poder manejar Cantidades gigantes de dinero Y alguien puso Lo que se llama Un recurso de amparo Y frenó la ley Y esa ley No se legisló Y como no estaba Legislada la ley Lo que él quería hacer No se pudo hacer Y dice Yo estoy trabajando Con mi papá Ganando Vintenes Esto me iba a abrir La puerta Para poder Vivir realmente De otra manera Mucho mejor Y se me arruinó El negocio Y yo le dije así Le dije Escucha Si vos No haces así Corres la cortina Y te olvidaste Que alguna vez Pudiste hacer este negocio No se te va a arruinar Solamente el negocio Se te va a arruinar la vida Porque todo el tiempo Vas a decir Y si hubiera pasado Y si hubiera hecho Ese y si Y si Y si Y si Si Te destruye la vida Digamos que una persona Tomó una decisión equivocada Puede pasar A vos y a tu mejor amigo Les ofrecieron un negocio Que tenía cierto riesgo Y vos decís ¿Es lo que? Esto me da miedo Mejor no Y tu amigo se la jugó Y tu amigo En dos años Se hizo multimillonario Y vos Seguís trabajando En lo que venías trabajando En forma natural En todo ser humano Solo que seas un ángel ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Vas a estar diciendo Mirás Qué tonto que fui Qué miedoso que fui ¿Cómo no? ¿Sí? Todo el rollo Todo el discurso De por qué no lo hice Y mirá lo que hubiera pasado Sí Se arruina la vida Va a comerse la cabeza Todo el tiempo Por eso hace falta Tener emuná La emuná Es la llave Que corrige todo Tener fe Era para mí No era para mí Yo le dije a este chico más Le dije Capaz que ayer te salvó Porque si ibas a manejar Mucha plata Primero Marbenes Así Marbenes Tiene muchos bienes Tiene muchas preocupaciones Y segundo Puede ser una trampa ¿Por qué? Porque capaz que te ibas a A mezclar en cosas Medias turbias Andás a ver Capaz que ayer te salvó Vos lo viste como algo mal Y te salvó Te salvó en realidad Y hizo algo muy bueno Que no te permitió Que vos sentes en eso Mi idea Que esa vez A los 120 años Te vas a enterar Hay una Otra historia Estamos con tiempo Por ahora Hay una vez Un señor Que tenía una empresa Textil muy importante Cuando se cumplieron 30 años De su empresa Le hicieron hacer Todo un evento De homenaje A esta persona Entonces sacaron Un pequeño librito Con fotos de la fábrica Como la fábrica Fue avanzando La fábrica textil Entonces Cuando termina el evento Se acerca uno de los empleados Y le dice Al dueño de la fábrica Le dice No me escribiría Por favor Una dedicatoria En el librito Que sacamos Y el dueño de la fábrica Le dice Disculpe Pero yo no sé escribir Le dice ¿Qué? O sea El dueño De un pequeño imperio económico Y no sabe firmarse Y por supuesto No sabe escribir Dice ¿Cómo puede saber? Y se le voy a contar Dice Yo emigré de Europa Cuando llegué con el barco Entonces ¿Qué hace un judío Cuando llegué a un lugar Y no conoce a nadie? Hoy en día tenés Esto Pero No había esto Ni siquiera la gente Teléfono era difícil conseguir ¿Qué hace la gente? ¿Dónde hay una sinagoga? Porque no sabés Que soy judí Te van a atender Se van a ocupar de vos No te van a dejar Tirado en la calle Entonces yo llegué A la sinagoga Hablé con ellos Y justo les hacía falta Un chamash Una persona que se encargue De cuidar la sinagoga Arreglar Limpiar, etc Y empecé a trabajar De chamash en la sinagoga Y estaba muy contentos Con mi trabajo Que lo hacía De la mejor manera posible En un momento Me gustaría que usted también Se encargue Ya que es tan efectivo De llevar la contabilidad Si los propios Anotar ingresos, egresos Entonces yo les dije Me lamento mucho Pero yo no sé escribir Se puede ser que sabía Escribir capaz que en yiddish Pero no en inglés Creo que es un encuentro De Estados Unidos Entonces le dijeron Lamentamos mucho La verdad que queremos Una persona Que pueda hacer todo completo No tener dos empleos Dice entonces Dejé de trabajar Y mi padre era sastre Y yo sabía un poco Te dejar cosas Entonces con la Poca plata que había ahorrado Desde ese mes Agarré y compré Una máquina Y empecé a hacer ropa Y empecé a hacer un poco De ropa básica Y empecé a vender Y agarré un poquito de plata Y compré otra máquina Y contraté a otro empleado Después agarré un poco más Compré otra máquina Y otra máquina Y otra máquina Hasta que tenía muchas máquinas Muchos empleados Y hoy en día tengo La empresa que tengo Y si yo hubiera sabido escribir Todavía sería el Yamash Del Beita Gneset Sin desmerecer al Yamash Del Beita Gneset ¿Sí? Que cada Cada profesión Respeta a la persona Honra a la persona Que la tiene ¿No? Pero Entonces eso que se vio Como algo muy malo Fue la puerta Para algo muy bueno Entonces ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Entonces uno tiene Entonces uno dice Lo que era para mí No era para mí Minashamain Como decimos así Los Minashamain Del cielo Allán sabe mejor que nosotros Que es lo mejor para nosotros Te da mucha tranquilidad Te da mucha paz Entonces esos son Ingredientes La enmunidad es el principal Sin lugar a dudas Ingredientes que te ayudan A poder Liberar Y también respecto a uno Respecto a uno también Porque decís Bueno con el otro es el otro Pero esto depende de mí No dependía del otro En vez de mí también Allán sabe que somos personas Perdonarse uno mismo No quiere decir Tomarse toda la ligera Bueno insulte a alguien Bueno me perdono No pasa nada No 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 Ahora después voy a hablar De cómo pedir perdón Uno tiene que Ciertas cosas que uno hace Uno tiene que tomar Las con seriedad ¿Para qué? Para no reincidir también Obviamente ¿Pero qué? Pero la persona Si se ha parado todo el día No vive Sufre La pasa mal La persona dice Ok ok Esto me equivoqué Para la próxima vez ¿Qué tengo que hacer Para no equivocarme? Es ir next Sigo Sigo Raucardi Bach dice Que hay gente Que tanto revolver Nunca se chuba Solamente se la pasa revolviendo Y qué mal Y qué mal Y qué mal Y qué mal La gente empieza a hacer chuba Se hace todo el día esto Bueno estás haciendo Hacés esto un poquito Después seguís la vida Ok me equivoqué Me arrepiento Estuve mal Y sigo Porque tenés todo el tiempo Revolviendo el problema La idea es que la persona Haga el proceso de chuba Que son cuatro cosas En Yom Kippur Hay una mitzvah sola Aparte las cinco cosas Que no se pueden hacer El ayuno No comer No tomar Zapatos de cuero Rosiones íntimas Y no le traje Sobañarse y demás Ok La única mitzvah positiva Que hay cual es La mitzvah de biduy La mitzvah de confesión Entonces La mitzvah de confesión Como es La persona tiene que agarrar Tiene que identificar Lo que hizo mal Tiene que reconocer El mal que hizo Tiene que Obviamente Tiene que arrepentirse Por el mal que hizo Tiene que pedir perdón Si Yaya O sea si es Algo a otra persona Tiene que tomar El compromiso De no volver a hacerlo Y después Next No seguís Haciendo ese proceso Sobre la acción Que hiciste 55 veces Lo hiciste bien Hiciste el trabajo serio Una vez Ya está That's it Se terminó No revolver Y revolver Y revolver Nunca salís Sea lo que sea Aún en lo más grave Que sea Obviamente Está creado por otro lado Que uno tiene que tener presente Los pecados que uno hizo ¿Para qué? Para no reincidir Pero ojo Porque no tenés todo el tiempo Presente el pecado Estás todavía dentro del pecado No saliste el pecado Estás hundido ahí ¿Se entiende? Es muy importante Esto es muy muy importante No es una clase de psicología Pero todo el tema de chubá Es un tema que tiene que ver Un poco con Trabajo psicológico también ¿Ok? Entonces esto respecto A perdonarnos ¿Hasta acá está todo claro? Ok Y ahora el tema de Pedir perdón ¿Ok? Primero que todo Así como dije Con una persona No perdona Carga con el paquete Carga con Sí Con 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 el Con el dolor Con el sufrimiento Etcétera Con la persona Sentimiento Cuando la persona ¿Cómo? Resentimiento Ahí está Resentimiento Con la persona No pide perdón También está cargando También está cargando Está cargando Con la culpa Con la culpa Hiciste algo mal Y no pediste perdón No te disculpaste Entonces en algún lugar También está Es cierto que uno Puede tener culpa En general Si algo demasiado grave Pasan unos días Y esa sensación Se va diluyendo ¿O no? ¿Verdad? Se va diluyendo Bueno Ya no fue tan grave Después la vida Ya te ocupa con otras cosas Y en el mundo de hoy Te bombardea con Dos mil cosas por día Entonces Es muy rápida Es muy rápido Que la culpa se te vaya ¿Ok? Pero sin embargo Eso está ahí Y aparte Uno De punto de vista Ético Moral De punto de vista espiritual También De punto de vista De la Torah La persona que hace algo malo Tiene la obligación De pedir perdón Está escrito que Yom Kippur No me ha persiam El Yom Kippur No expía en forma automática En los preceptos Del hombre y del prójimo Hay que ir a pedirle perdón No es que No es que bueno Yo me arrepiento Yo frente a Yem A Yem La verdad que insulté Ya le estuve muy mal A Yem Te pido perdón Por haberlo insultado No le voy a insultar más Acá lo principal Lo chuga está faltando A esa persona que insultaste Que ir a pedirle perdón Hay que pedirle perdón Porque qué pasa Una persona No pide perdón En el cielo Hay un dedo acusatorio Que muchas veces Es una traba espiritual Que no te deja avanzar Que hay cosas Que hay que lograr Y no puedes avanzar ¿Por qué? Porque está ese muro Por lo malo Que no fue corregido Y cuando uno se causa Un daño y el otro Es muy grave Es muy grave O sea Las mitot más graves Son las mitot Venam lejaberó No venam lejaberó Lo que pasa es Hacia el prójimo Una persona Si peco a Yem Y peco al prójimo ¿Por qué pecado Tiene que estar más preocupada? Porque pecado al prójimo ¿Por qué? Porque pecado a Yem Yom Kippur mejaper El día de Yom Kippur Tiene la fuerza De dar perdón Esa persona se arrepiente Pero el pecado al prójimo No es automático Yom Kippur mejaper Yom Kippur no expía En forma automática Hay que pedir perdón Entonces Tiene más gravedad Yo recuerdo que Yo Quizás saben Leo la paraya Me fijo el día Que la persona nació Hay cosas interesantes De la gente Una vez vino una chica A verme 36 años Una chica muy linda Agradable Elegante Soltera todavía Charlo con ella Abogada también O sea De un punto de vista Externo Mira y dice Una chica muy exitosa Y yo le digo ¿Cómo puede ser Que vos todavía No estás casada? Y me dice La verdad yo tampoco entiendo O sea Tenía una autoestima alta Yo tampoco entiendo Cómo todavía no me casé Entonces yo le digo así Le digo Decime una cosa ¿Vos tuviste Noves anteriores? Me dice Sí ¿Cuántos tuviste? Me dice Tres Me dice ¿Y quién cortó la relación? Me dice Yo Yo corté la relación Le digo ¿Y vos les pediste perdón Por haber cortado la relación Cuando ellos quizás Tenían expectativas de? Me dice No Digo Entonces Digo Lo que vas a hacer Es llamar a cada uno Hablar dos minutos Y vas a pedirles perdón ¿Ok? Me dice Uno está casado Entonces Más razón dos minutos No una charla Porque donde uno Fue Se dice Quédense Dice Tiene que ser algo muy 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 Como se dice Muy quirúrgico Muy puntual Éxitos Chao No ponés a charlar Y Y vas a hacerlo con cada uno Y después me contás Haceme caso Le digo Entonces esta chica Me llama a la semana Unas cosas así Me dice Richard Hice lo que me dijiste Le digo ¿Y qué pasó? Me dice El primero me dijo No sabes cuánto te agradezco Que lo hayas hecho Dice Porque yo Diez años te tuve en la cabeza Y me fue muy difícil Dice Obvio que Estaba casado Yo como dije Obvio que te perdono Está todo bien Estás súper perdonada Que tengas mucha suerte Que te cases Chao Digo ¿Qué pasó con el segundo? El segundo me dijo Si te casás conmigo Te perdono Dice No, no Igual te perdono Está bien Te perdono igual Sin condiciones ¿Ok? Y la perdonada Dice Y el tercero Parecido No me acuerdo Si me dijo El segundo o el primero ¿Todo? Esta chica A los dos meses Conoció a un chico Yo tuve el jud De comprometerlos En la azotera De ella Tora frente al cótel No puede estar en el casamiento Pero Y se casó A los pocos meses Se casó Yo estoy contando Sobre este tema Esa chica Contó la historia Entonces yo podía También citarla Decir el nombre Todo Y estaba tratando Una chica En un lugar Y conté la historia Y conté Con nombre de apellido Porque ella dijo Que está bien No hay problema Puedes citarme Entonces Cuando te terminó Contar la historia Una chica dice Es verdad Y digo O sea No estoy mintiendo Dice Soy la hermana Dice es verdad Dice Está embarazada Me dice Está esperando familia Ojo yo ya tiene Un día varios hijos Entonces Es muy importante Si una persona Causaste dolor A la otra persona Y no pediste perdón Hay una barrera Hay una traba espiritual Que puede haber cosas Que no avanzan Por eso Pueden haber No estoy en lugar De yo No digo Seguro por eso No sé Pero que eso Tiene parte Eso sí puede ser seguro Seguro que eso influye Porque tú influyes Sobre todo Entonces Eso también Tiene que influir Ahora Cuando uno va a pedir perdón ¿Cómo se pide perdón? Vieron que antes De Rosh Hashanah O antes de Yon Kippur Cuando éramos chiquitos En el colegio ¿Qué hacíamos? Íbamos con nuestros compañeritos De clase Y le decíamos Te pido perdón Por todas las cosas malas Que decís Me perdonás Y vos también Abrazo Ya no tome tu cacti Deja te mato Chao Ok Para niños chiquitos Es muy simpático Es agradable Está bien Porque con niños chicos Esto pasa mejor Esto Todo se olvida Un niño chiquito Se peleó con el amigo Y a los cinco días Está jugando Está jugando Y también Si lo insultó Y se insultó Si son chiquitos El daño es menor Se dijeron Se insultaron En la misma palabra Una persona adulta Te ofendés ¿Cuándo eras chiquito? Te salió por el otro Ni la registraste Ni te importó Tú vienes chiquitos En verdad Tenía que perder De una forma un poco más seria Pero pasó Y está bien Por lo menos Tienen el mérito Que pidieron perdón Tenía fe Ahora En gente grande Hiciste algo Que fue muy doloroso Por otra persona Y vos vas y decís Pone que dejaste en ridícula De todo el mundo Si te vas a los días Si te quiero pedir perdón Porque creo que estuve mal Destruiste la otra persona La hundiste en la tierra Y viniste a pedir perdón Como si Uy perdón Que se me choqué Un poquito de agua Sobre tu Sobre tu camiseta O sea Depende de lo que haces La forma Como tienes que pedir perdón Y hay otra cosa Que es muy muy importante Para poder pedir perdón Y que el pedido de perdón Sea verdadero Uno tiene que tratar De ponerse en la piel Del otro Y sentir lo que uno Le provocó al otro ¿Está bien? Si vos a una persona Le causaste dolor Porque La pusiste en ridículo Tenés que sentir Qué me hubiera pasado a mí Si me hubieran hecho lo mismo ¿Cómo el sentido yo Si me hubieran dicho lo mismo Delante de todo el mundo? Y sentir el dolor Que la otra persona sintió Solo cuando sos capaz De sentir El dolor que uno sintió Ahí tu pedido de perdón Va a ser verdadero ¿Está bien? Y a fe Si no, ¿qué es? De la boca para afuera Y ahí hiciste el trabajo De chubá Ahí es correcto Ahí está bien hecho Si no, ¿qué es? De vuelta Es light De vuelta también Todo tiene valor Yo quiero la excelencia Yo quiero el máximo Porque voy a hacer las cosas a medias Hay que hacer las cosas bien Y hacer las cosas bien Es hacer esto Ponerte en la piel De lo que es difícil Las cosas más difíciles que hay Es hacer eso El primero que hay Ponerte en la piel del otro Sentir lo que siente el otro Y hacerlo Y puede ser que lleve Puede ser que lleve un tiempo Hacerlo Bueno, me concentro un minuto Y lo hago y ya está Puede ser que lleve tiempo Días y hacerlo varias veces quizás Y recién cuando vos Ahí vas a ponerle Mira, estos días cuando estuve contigo ¿Te acordás que? Pa, 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 pa Realmente estoy muy arrepentido Sé que fue un desastre No tenía que decir Todas las cosas Tenés que ser tu abogado fiscal Tenés que echarte toda la culpa Y después echaste toda la culpa Y reconociste todo Sin peros Después deciste Quiero pedir perdón por esto Pero vos te acordás Que el otro día me hiciste el otro Entonces con eso que estás haciendo Todo lo que hiciste Ya no subía Porque es como una forma de decir En verdad sí, pero no No, pero sí Ok Entonces hacer esto de verdad Y una vez que lo hiciste de verdad Entonces ahí vas con la persona Le pedís perdón Si la persona dice No te perdono Dicen que hay que probar Dice hasta tres veces Pero tres veces no es Te pido perdón Una, te pido perdón Dos, te pido perdón Tres Ok, no es así Ok Hay que ir Hay que ir Esperar unos días Buscar otra manera De pedirle perdón Mandar una carta De pronto, ¿sí? Hay que buscar la forma De obtener el perdón del otro Porque Ayer no te perdona Hasta que el otro no te perdona Salvo que de vuelta Si viste lo máximo Y el otro no te perdonó Salvo que utiliza con un rab Ese es eternamente Pero Con la gente que a uno Lo rodea en forma simple Entonces Hasta tres veces Pero las tres veces Tienen que ser hechas En forma verdadera No es técnico No es Perdón, perdón, perdón Ok Puede ser a través De una tercera persona Sí Mandar a alguien Si le escuchás Me comentó que Te había hecho algo No me dijo lo que Pero está realmente muy mal Por lo que te hizo Siente muy mal Está muy acongojado A veces A través de un tercero La otra persona Escucha Escucha Escuchás de una manera diferente No debemos escuchar algo De la persona que te lo hizo Que una persona que viene Neutral Que no tiene cartas en el asunto No está en uno ni el otro No está transmitiendo algo Sí, en serio está tan mal Sí Entonces como si Se está hablando un poco de corazón Y después podés perdonar Entonces Hay que ser de vuelta Hay que ser creativo Buscar la vuelta De una manera De otra manera Pensar cómo Si no uno no sabe Qué hacer consultar Consultar a gente Que está más experiente Que uno Nadie se las sabe todas Dicciones que son Muy difíciles Y complejas Entonces hay que Hay que aconsejarse Para hacerlo De la manera Mejor que se puede hacer Entonces esta es Es la condición Para poderle pedir Allá en vida Primero nos pedimos perdón Y después pedimos vida Como quedó un poquito de tiempo Y creo que Si hay una pregunta Sobre el tema este Del perdón Perdonar Está bastante claro ¿No? Esto que Esta clase Es muy importante Es muy importante Para la vida No solamente Para el mes de lul Es muy importante Muy importante Sí Sí, perdón No, no Hay 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 cosas Que a veces Es mejor no decir Si va a decir Y eso va La persona no se enteró Y ya está Y todo pasó Hay que La verdad El menú se dice Con mi crele que ufo Cada caso Según la situación particular Sí, a veces hay cosas Que es mejor Dejamos todo como está Va a ser mejor Hay que siempre Preguntarse ¿Cuál es la consecuencia de? O sea Ver la ganancia Frente a la pérdida Si yo Por hacer algo Que está bien Tengo una pérdida mayor Hice un mal negocio Si yo En una situación así Voy a agarrar Si te sigue Te quiero contar Que el otro día Pa, 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 pa ¿Qué? Primero le vas a dar A una persona La otra Va a estar maquinándose Que fue Que dijo Si no se enteraba No pasaba nada Hay que tratar De disminuir los daños A través A nivel de los terceros Si uno comentó algo Sobre la otra Si está arrepentido Y decir Mirá Llamá a la gente Que uno habló Y decir Escuchá Mirá Dije otra cosa La verdad No es así Yo me equivoqué O sea De arrepentir el daño El daño alrededor de Mirá Con la persona De vuelta Cada caso Y que va en forma particular Ok Ok Y a fe Entonces vamos a En el sitio De tapinar Cerrar esa esquina Puede ser Que la otra persona Voy a decir En dos Tres ámbitos Uno Uno puede decir A la otra persona Hay una amistad De Ojeacto Ojegetamiteja Velotizalabjeto O sea Que vos tenés que Demostrar al otro Recriminar al otro Lo que te hizo En el buen sentido Decirle Mirá El otro día La verdad Te quiero confesar algo Vos me dijiste La verdad Que me hizo daño Lo que me dijiste Me ofendió Lo que me dijiste Te lo quiero hacer saber Está todo bien Pero que sepas nada más Que no me gusta Que me hagan así Me hace daño Cuando me hablan así Hacer las cosas Siempre hay que buscar Es muy importante El timing Cuando uno hablar Con la otra persona Es muy muy importante Elegir el momento indicado Decirle a la persona Tenés tiempo Para hablar conmigo Uno tiene que pensar Cuánto tiempo Va a llevar Lo que uno va a decir Tenés 10 minutos Para escucharme ahora Podemos hablar tranquilos 10 minutos Dices sí o no A veces la gente Llama La que no estás En un mal momento Es contraproducente Mejor no hubiera llamado Capaz Entonces es muy importante Preguntar Pedir permiso Antes de hablar Si una persona Tiene el tiempo El tiempo necesario Hablar en una hora buena Y también respecto a uno Cuando uno habla Respecto a uno Creo que lo dije En la charla Que estoy sin sed Sin hambre Y sin sueño Está muy cansado Uno está Todo Como se dice Todo le afecta más A uno Como se dice en español Uno está más Sensible O Susceptible Uno está más susceptible Entonces Estoy descansado Estoy Estás tomado lleno Estoy sin sed Fui al baño A la cuarta cosa Fui al baño Capaz Tiene ganas de ir al baño Y no va También Estás hablando Estás con ansiedad De que querés ir al baño Querés tomar Etcétera Entonces revisar Todo esto Y también prepararse Mentalmente Con hablar A los otros Pedirle a Yem Que vos cuando hables Hables al alma De la otra persona A la Neshamá De la otra persona Y rezar Para que lo que vos digas Sea aceptado Acepto fila Que vos podés hablar Que la otra persona Esté bien predispuesta Hacia vos Todo influye Tirarle buenas ondas A la otra persona Reza Ok Esto es Un aspecto Ok La otra cosa Puede ser Que la otra persona Por lo que hizo Merezca el infierno Y la otra persona No te vino a pedir perdón Alguien te hizo algo malo Y no se vino a disculpar Te hizo algo terrible Y no se vino a disculpar Puede ser que la persona Bemet merezca el gueno Merezca el infierno Por lo que te hizo Pero vos no mereces el infierno Entonces ¿Por qué tenés que perdonar También cuando no te pidieron Pero no es obligación Una persona Si uno no le viene a pedir perdón No tiene obligación de perdonar Tenía mi perdón Para perdonar Entonces vos no tenés que perdonar De forma automática Porque si Puedes no perdonar Por más que lo decís Perdón a toda persona Pero puede ser que No tenés ganas de perdonar ¿Por qué? Porque fue muy duro Que me pidas perdón Por lo que hizo Estuvo mal ¿Por qué perdonar así nomás? Como si uno fuese nada Si Lavar Shilmáveka Como si Eso no tiene valor Ahora Si uno todo el tiempo Mantiene el enojo Por lo que uno no perdonó Uno se está castigando Uno se está castigando a uno No solamente el otro Tiene infierno Uno tiene infierno Uno está cargando Con ese infierno Del dolor Entonces Uno tiene que decir Te perdono También si el otro No pidió perdón Te perdono igual ¿Por qué te perdono igual? No por vos Por mí Por vos capaz que no Pero por mí seguro que sí Por mí seguro que sí Porque yo no quiero Seguir cargando Con ese dolor De lo que me hicieron Ya toqué Te perdono Ya está Fue Yo te perdono igual Yo te perdono igual Ya está todo bien Te perdono igual Porque no quiero cargar Con esa carga ¿Ok? ¿Querías decir algo? No, la pregunta es Cuando uno Te perdona igual ¿Te perdones a la persona? O uno Esa persona Imaginar Como uno No, no, no hablar No te vas a ir a hablar A la persona Y decirle Mira, quiero decir Que te perdoné La otra persona Capaz que te dice Yo no te pedí perdón Yo creo que estuve bien Puede pasar algo así Vos frente a vos Si te imaginás A la otra persona Y decís lo que Te perdono Estás dialogando Imaginariamente Te perdono Estás perdonado Estás perdonado Que lo hicimos en Kriachma Hacen una forma un poco Más profunda Más profesional ¿Ok? Voy a Los dimitos que me quedan Voy a dar otra clase más De la Tashan Porque empecé con La clase diciendo Primero se pide perdón Después se pide vida Voy a hablar Lo que es pedir vida Una persona pide vida ¿Qué es vida? Yo tengo tres definiciones De vida ¿Ok? Vida es tiempo Vida es ganas Vida es altruismo ¿Ok? ¿Qué significa tiempo? En forma simple ¿Qué es la vida? Desde que nacés Hasta los 120 años Te vas del mundo Es muy técnico Eso es el tiempo de vida Que una persona tiene Es tan obvio Que a veces la persona No piensa Si vida es tiempo Y yo le pido a Yem Que me inscriba Y me enseña En el libro de la vida Yo para poder venir Con un buen argumento Para pedir eso Tengo que demostrar Que utilicé bien mi tiempo Que administré bien mi tiempo Porque si yo no administré bien mi tiempo No tengo un buen argumento Para pedir que me den más tiempo A una persona le dan un préstamo En el banco Voy a decir Dos personas vienen Piden un préstamo Dicen En un año tenés que devolverlo Pasa el año Y la persona va al banco Le dice Lo recibe el gerente Y le dice Quiero tu préstamo Dice ¿Qué pasó con el año pasado? Dice No, no Justo cuando salí de acá Un amigo me invitó al casino Me fui al casino Y perdí todo Pero este año Estoy seguro Que voy a tener mucha suerte Y el año que viene Le devuelvo por los dos años Obvio que el gerente No le va a dar ningún préstamo Y le va a obligar A devolver el que debe Mira la segunda persona Le dice Al gerente Le dice Quiero un préstamo Y le dice ¿Qué pasó el año pasado? Mira la verdad Lo puse en un negocio Está creciendo el negocio Le trae los documentos Mostrando que es verdad Quiero tu préstamo Para hacer crecer más el negocio Le dan el préstamo No se lo van a dar Obvio que sí Porque ese negocio Lo van a dar préstamos Ahora Tengo un tercer caso Que pasa una tercera persona Que pide Vuelve al año Y dice Quiero tu préstamo ¿Qué pasó? Dice La verdad tengo una familia grande Tengo muchos hijos ¿Cómo hace esa persona Para convencer al gerente del banco Que le dé otro préstamo? Yo tengo una idea Vamos a ver Es una idea Traerle a un cliente Que deposita en el banco 20 millones de dólares Y le dice Señor gerente Tengo un amigo Que quiere invertir 20 millones en el banco Quiere depositar Si él realmente deposita ¿Usted me haría Mi otro préstamo Por 10.000 shekel? Elemental Watson Obvio Si es un cliente tan bueno Entonces si vos No tenés como volver al préstamo Traerle a Jem clientes Que son clientes Acerca gente Que está por ahí perdida Acerca gente Trae clientes Entonces tenés un buen argumento Traes clientes Entonces te van a dar el préstamo A vos también Por los clientes que traes La idea es fe Ahora Entonces vida es tiempo Uno tiene que preguntarse Cómo uno administra el tiempo Revisar el día a día de uno Domingo, lunes, martes, viernes, viernes, sábado Horarios ¿Qué hago en el día a día? Aprovecho bien mi tiempo Estoy mucho tiempo Al santo botón Si vos aprovechás muy bien tu tiempo No quiere decir que te haces un histérico Pero tampoco que Viste Se va todo el día Mino al techo No hago nada Si vos utilizás bien tu tiempo Te haces un buen argumento De decir a Jem Dame más tiempo Dame un año más de vida Porque Yo Justifico la inversión Que vos me das A nivel de darme un día Un año más de vida O un día más de vida cada día ¿No? Vida es ganas Hay que te preguntar Cómo estás Y te dicen Sobreviviendo Viste Sufren O sea Todo el tiempo Se están quejando La vida les pesa La vida Todo les es difícil ¿Sabes lo que dicen en el cielo? Si a esa persona La saco del mundo Le hago un favor Le hago un favor Porque todo el tiempo Se quejan Entonces mejor la saco del mundo Entonces Por lo menos No se va a quejar más Entonces vida es ganas Si vivís con ganas Demostrás que amás la vida Si amás la vida Te sumó un argumento Allem dame más vida Un niño demuestra Que le gusta la comida Que le hiciste Le das más comida Porque le gustó la comida No come la comida No le das más comida No le das otra comida Pero esa comida No se la vas a dar Por eso dice Allem dame vida Vivir la vida con ganas Con energía Con simjá Con alegría Amo la vida Allem dame más vida Quiero más vida Si Allem quiere darte Entonces demostra que amás Lo que Allem te da Tercer cosa Vida es altruismo Vida es dar Allem para que creo el mundo Para que la gente sea feliz Allem creo el mundo Para que sus criaturas Sean felices Cuando vos ayudas A que los demás sean felices Significa que sos un buen socio En la empresa del creador Que se llama mundo Cuyo objetivo es hacer Que la gente sea feliz Hacer felices las personas Entonces cuando vos Haces feliz a los demás Sos un buen socio de Allem Si sos un buen socio Entonces Allem te va a dejar En la sociedad Si sos un mal socio La persona que sigue Hacer el mal Que vive para los objetivos Opuestos Para los cuales Allem creo el mundo Allem quiere decir A esta persona Mejor la saco De la sociedad Porque me está dañando El negocio Me está arruinando El negocio Yo quiero que la gente Sea feliz Esta persona Trabaja en forma opuesta A eso Son personas que se dedican A hacer gestes A hacer el bien Pero creo que uno Es mucho más feliz Porque es más feliz El que El que reciba Estás feliz Hago cosas buenas Por los demás Que eso es el paraíso En sí mismo Hacer las cosas buenas Y segundo Con eso sin lugar a dudas Que ameritas un año más de vida Yo tengo una clase De una hora Sobre lo que acabo de decir recién Que lo hice así Lo sinteticé Pero también Pedimos primero perdón Ahora hay que pedir vida Decimos La parte Del perdón Quizás el lotas Si en cierta forma Que hay una parte También de hacer Va la parte positiva Si la parte de Ok Como me proyecto Hacia el nuevo año Hay que hacer las dos cosas Hay que eliminar Lo que molesta Pero con solamente Eliminar lo que molesta No hice nada Y bueno Que te saqué Todo lo que molesta Y bueno Y ahora que hago No, no Te quedas en stamp Te quedas De donde estás Hay que proyectar Entonces hay que Reproyectar la vida Agarrar papel y lápiz Poner objetivos claros No 25 cosas Este año quiero tal cosa ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a implementar? Como una empresa Una persona Una empresa Que hace Tengo este objetivo Bueno acá Tres meses Seis meses Un año Hay que ser Y termino con esto Hay que ser profesional También en la vida personal ¿Ok? Mucha gente En su vida Laboral es profesional Pero la vida personal Es amateur A una persona Es su trabajo Una empresa Nadie dice Bueno Perdemos un millón de dólares No importa Nadie dice así ¿Quién quiere perder? O sea Cuando se habla de negocios Todo el mundo entiende Plata el mundo entiende La gente entiende Entonces hay que ser profesional En la vida personal también ¿Crees tener éxito? Ordenate Planificate Si es sin programa Trata de Y resale mucho Ya aunque te ayude Pero Hacé tus deberes Hacé tu parte No digas bueno Y ala Lo que sale Sale En el euro Hay que el isdrom Hay que saber acomodarse Si hay que tener Movimiento de cintura Si no ser rígido Este es el programa Y acá no me muevo Un centímetro A veces hay que Hay que hacer Hacer Como en el guay Si no te equivocaste Hay que hacer Mientras que vas Vas cambiando ¿Si? Como dice la canción Caminante No hay camino Se hace camino al andar A veces Hay que hacer el camino al andar No siempre este camino Está atrasado Pero no tienes que tratar De hacer los deberes Uno quiere ir a un lugar Pongo Waze Es cierto que igual Llegué tarde Porque al final Se demoró el tráfico Pero traté de hacer los deberes Por el camino más corto Que podía llegar Puede pasar Pero tu parte Tienes que hacerla Entonces hacer los deberes Quieren un año Este año ¿Qué es lo que quiero Para este año? ¿Cuáles son mis objetivos? Anotarlos Y revisándolos Y ponerse las cosas En varios papelitos En la billetera Al lado de la mesa de luz En la heladera Tenerlos presentes Porque si no Pasó un año ¿Y qué? Y revisás Como uno en un negocio Está pendiente A ver cómo está avanzando El negocio Bueno, cómo estoy avanzando En la vida En la corrupción En mis cualidades En los objetivos que tengo Sea lo que sea Si es casarse ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a usar Para encontrar a un chico Para casarme? ¿Cómo sea? No, es verdad No es esperar Bueno, solamente rezar No alcanza Decir solamente Besotayem no alcanza Que sepan Usted tiene que hacer su parte Si no hace su parte Besotayem Ayer complementa Lo que falta Que tengamos Que tengamos Que tengamos Que tengamos Que tengamos En el libro de la vida Una vida buena Y linda Junto a todo Israel Amén Preguntas